Rosas blancas, rosas rocas Una guitarra y un cantón Una guitarra y un cantón La herida flor más preciosa En el día de tu santo Rosas blancas, rosas rocas El cantito del cielo Doña estrella Si ella viene siendo el otro Tanto en ella El cantito del cielo Doña estrella Rondan con ella Y siempre cantando A los cielitos pequeños Tan pequeños Se durmió la pequeña Sueña que sueña Un asusten Un asusten Del